El enfrentarse a un nuevo ingrediente requiere de creatividad, ingenio y técnica para su preparación. En estas islas de trabajo está todo lo que requieren para la preparación del platillo. Participantes, el reto del día de hoy es trabajar con ingredientes exóticos, así como la cola de langosta, salmonete y bacalao negro de NETMA. Tendrán 45 minutos para presentar un platillo digno de una tercera etapa, en donde se evaluarán evidentemente el trabajo en equipo, temperatura de presentación, técnicas de cocción y el manejo de enverma. Los jueces que valoran su trabajo el día de hoy son los chefs Telma Morgan, Eduardo Vivian y Daniela Zabash. Bienvenidos. Gracias. Telma, ¿un consejo para los equipos en este nuevo reto? Bueno chicos, el consejo que les voy a dar el día de hoy es que tenemos ingredientes mexicanos maravillosos. Así como lo teníamos en el reto pasado, bueno pues ahora sí, me gustaría muchísimo ver nuestra cocina mexicana en sus platos. Los chiles, hay frijoles, hay tortillas, hay mil cosas deliciosas por allá, hay hoja santa y todas esas cosas, ¿no? Muchísima suerte a todos. Gracias. Eduardo, tips importantes que nos puedas dar a la hora de comprar un pescado para que sepamos que es un pescado fresco. Lo principal es checar la textura, el olor y el color. Perfecto, muchas gracias. Y Daniela, por último, ¿les podrías decir a nuestros participantes los puntos que se evaluarán tanto en cocina como a la hora de presentar su platillo? Claro que sí. Primeramente, la higiene personal, el manejo higiénico de los alimentos, así como la limpieza de su plato, la presentación del platillo, el sabor, el color y la textura. Muy bien, al final, cada equipo presentará su creación a los jueces, esta será evaluada y posteriormente, un integrante del equipo ganador tendrá inmunidad y un integrante del equipo con menor puntuación será eliminado. Les deseo muchísima suerte y la cocina es suya, muchachos. Gracias. Adelante. Este, un ingrediente exótico. Puede ser cocodrilo a lo mejor. Ay, no, está muy difícil porque hay muchos, no sé, exóticos. Pueden ser desde frutas, alguna proteína que no conozcan muchas, o sea, muchas personas. Un ingrediente que es poco común que en un restaurante trabajen con él, que solamente sea exclusivo de algunas regiones o de algunos lugares. Bueno, aquí en México, creo que es la semilla de achiote. Yo creo que para mí es un ingrediente exótico que si no lo sabes utilizar, va todo mal. Yo creo que todas las hierbas, ¿no? Ojas, santa, laurel, todo. A mí son muy exóticas porque si no lo sabes utilizar, tu receta se va a la basura. El día de hoy, nuestros participantes trabajarán con un producto exótico. Un producto exótico puede ser carnes, vegetales, frutas o especias. O algún producto que venga de alguna tierra lejana o sea diferente a nuestro nivel cultural, como los productos de NETMA. Un punto importante a evaluar el día de hoy serán los puntos de cocción. El día de hoy, como trabajaremos con pescados, les vamos a dar un tip. Los pescados no se pueden trabajar a una temperatura muy elevada, ya que es una carne muy delicada y se puede llegar a romper o desmenuzar. Los términos de cocción pueden ser frito, confitado, horneado, al vapor, empapelado, pochado o al gusto del comensal. Deseemosle mucha suerte a nuestros participantes y veamos con qué nos sorprenden el día de hoy. Tres, dos, uno. Empieza. Inmediatamente crear algo diferente, quitarle parte de lo exótico, hacer algo más cercano a todos. Por eso los tacos sudados, ¿no? Con langosta. Tres, 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 tres. ¿Qué chiles? Usamos almonete, hicimos una mermelada a los tres chiles. ¿Qué chile es? Chile guajillo, chile pasilla y chile. Y bueno, como guarnición está una berenjena asada, rellena de queso de cabra. El queso lo tienes para ir a preseñar, ¿no? No, el guapo. ¿Qué quieres hacer? ¿Salté un pan? ¿Cuáles son 25 minutos? También hicimos un pico de gallo de mango. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.